Muy buenas noches amigos, muy buenas noches, estáis aquí en el canal de Rosa de Jericó. Hoy voy a hacer una predicción para el sino de Acuario, porque tengo un mensaje que darle al sino de Acuario. Es el mensaje de las cartas del tarot de Nostradamus, y tiene unos mensajes muy importantes, muy bonitos para Acuario, que hoy esta noche queremos transmitir este mensaje tan bonito para Acuario, para su día a día, que son unos mensajes de amor, de positividad, de alegría también para el sino de Acuario. Vamos a ponerla por aquí, a ver qué nos quieren decir. Deciros que también muchas gracias por estar aquí en este momento, en este ratito conmigo, compartirlo. Muchísimas gracias, de verdad que sí. Si os gusta mucho este mundo que es el canal de Rosa de Jericó, solo tenéis que suscribiros a mi canal, y estaremos todos bien informados y bien animados, claro que sí, como siempre. Ya sabéis que este canal cada día está creciendo un poquito más, que yo lo agradezco de verdad, que cada día somos un grupo más grande de amigos, que intentamos buscar siempre la manera de que los caminos se enlacen, los caminos se abran y que las energías fluyan, sobre todo las energías, que hablo tanto yo de las energías. Vamos a ver qué quieren decir las cartas de Nostradamus para el sino de Acuario, para nuestros amigos Acuario. Nos está hablando de luchas, nos está hablando de mucha esperanza. Sale la carta de la paz, la paloma de la paz, nos está hablando de muchas luchas, pero también nos habla de mucha esperanza. Nos está hablando de caminos, nos está hablando de sensación de que en la vida, algunos de vosotros ya han tenido como en vidas pasadas, nos habla aquí de que como alguien que nos ha querido hacer o desear algún mal, ¿me entiendes? Y eso como que está en la torre, ya está acabado, es un periodo que ya está pasado, pero que a veces en nuestra vida actual, en nuestro día a día, vemos como parones en el trabajo, vemos como parones en el negocio, vemos como parones en dinero también, ¿no? Y pensamos que puede ser una energía mala o alguien nos está haciendo algún trabajo de brujería o algo así, ¿no? Yo siempre diré que, yo siempre lo tengo que decir, porque si no, no sería yo. Los trabajos de brujería negra, los trabajos que se le hacen a las personas, son personas muy malas, son personas con sentimientos muy bajos, muy malos, por decirlo así, sentimientos muy bajos, muy negros. Y yo no recomiendo ni quiero, que fuera por mí, que nadie, nadie en este mundo hiciera brujería negra, que hiciera trabajos a otra persona, eso está muy mal, eso es de tener muy pocos sentimientos como ser humano, la verdad que sí. Y no recomiendo que haga nadie esto, porque esto es un peligro, esto es una cosa que si a alguien se la hacen, la lleva marcada, y tiene que hacer un trabajo muy grande para sanar esa sensación. Pero aparte de todo eso, a quien ha pasado algún episodio de acuario, que le han hecho algún trabajo o lo que sea, esto ya está sanado. Lo que a veces, cuando tenemos una mala época, por ejemplo, tenemos que las cosas no se cuadran como quisiéramos nosotros, los acuarios, pues llegamos a pensar que todavía está esa energía mala, que se nos cruzó por el camino y tal. Esto está pasado y sanado, porque tú, el amor que tú reinas en la vida, en este mundo, en la tierra, esto lo ha podido todo, ¿no? Nos sale la carta del príncipe, nos sale la carta de la esperanza, y nos sale la carta de la sanación. Ya le hemos invocado, hemos pedido a Dios y a nuestros ángeles del cielo de que nos libren de todo mal, de que nos dejen vivir en paz, tranquilos con nuestras cosas, con nuestros mal, con nuestros menos, pero sobre todo, acuario, son personas de paz, son personas de bien, tienen un gran corazón. Y el llamado que tienen, sale la carta del astróloga también, que es muy importante, y el llamado que tienen las cartas de Nostradamus para acuario, el mensaje que quiere dar, es que sanemos, que estamos con un llamado, y el llamado que nos pide es que sanemos a nosotros y sanemos también a los demás. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que la sanación tiene que venir también por dar. Ahora estamos en un periodo de tener que hacer como un sobreesfuerzo de dar, de dar amor a los demás, de comprender un poco a los demás, de ayudar a la persona que le haga falta, de compartir los alimentos, porque estamos en un periodo malo de energías, de sufrimiento por muchas personas, y este es el llamado, que los ángeles del cielo y lo que son las cartas de Nostradamus, como era astrólogo y era también vidente, nos quiere realizar eso, de que estamos en un periodo de ayudar a los demás, de compartir nuestro pan con los demás, si podemos, claro que sí, pero no es un llamado para que lo hagamos, para que se nos devuelva, esto no, esto es un llamado que en la época que estamos y con los chakras que tenemos abiertos, nos pide eso, de que tengamos que ayudar a los demás, que así sanaremos nosotros también nuestra ira, a veces nuestra rabia, por cosas que nos han hecho daño, personas que en el pasado nos han hecho mucho daño, amores, desamores, gente que se ha cruzado en nuestra vida y ha abusado de los sentimientos, incluso de la economía de Acuario, ¿no? Entonces, para sanar toda esta rabia, para sanar este chakra de lo que es el dolor, lo que te habla es de sanar y cuando uno sana, limpia, y cuando uno limpia, respira, y respira limpio, y eso es lo que necesita Acuario, respirar limpio, ¿no? Y no odies, cuando veas que ha pasado el tiempo, igualmente a veces tenemos sentimientos de decir, ah, porque yo no lo voy a perdonar, porque esta persona me hizo mucho daño, esta persona jugó con mi dinero, en fin, o circunstancias que pasan en la vida. El llamado de Nostradamus también te está diciendo, Acuario, que perdones, una vez que perdonas, sanas, y si sanas te liberas. Entonces, mal por mal tienes que perdonar, porque al perdonar, pues aparte de que sanas, sanas también a los que tienes a tu alrededor. Si tú perdonas, si tú perdonas de corazón y olvidas, dejas que el camino se abra, dejas que todo lo bueno entre en tu casa, ¿vale? Mira, me está hablando la carta de la libertad, me está hablando la carta de lo que es la balanza, de poner en la balanza lo que nos une cuando tenemos más o cuando tenemos menos, ¿no? A veces hay que hacer una balanza, y a veces esa balanza nos está diciendo, no tengo mucho, pero tampoco tengo poco, pero lo que tengo, lo tengo bien y soy feliz. Y ese es el camino, ¿no? Que con lo poco que tienes, que con lo poco que... Pero estás bien. Y esa es la sensación, ¿no? Ese es el camino que quiere decir las cartas de Nostradamus para el signo del acuario, ¿no? Vamos a ver qué quieren decir más las cartas. Mira, nos habla el faro, la luz. Está hablando, deja entrar, ¿ves? La casa en llamas también. Dice, deja entrar, ¿vale? Déjale entrar la luz en tu casa. Ayuda a quien puedas, ¿vale? Estás en la sanación de ayudar ahora mismo, en el chakra abierto, de que todo esto es una recompensa en el futuro. Si te das cuenta, al cabo de, pues, dos meses o tres meses, como mucho, sería un llamado, este llamado que te pide ahora, es una recompensa porque en el futuro vas a tener un trabajo estable, vas a llevar tus cuentas mejor, ¿vale? Pero igualmente tienes que ser, tienes que tener la unidad de tu familia, sobre todo, estar por tu familia, no dejar tu casa a segundo plano, por decirlo así, tener o intentar tener flores, abrir las ventanas, que en tu casa siempre se escuche música, que siempre hay una sonrisa, ¿vale?, en tu cara, porque hay mucha gente que te la quiere quitar, ¿vale? Es una carta de gente alrededor tuya que son gente maliciosa y a veces te quieren quitar la sonrisa y te quieren quitar el buen hacer. Y te está hablando de eso, ¿no? De que por muchos demonios que puedan juntarse alrededor tuyo, la fe tuya, el buen sentido de hacer las cosas, eso tiene que poder más. Y eso es el llamado que te habla. Te está hablando la luna, ¿vale? Te está hablando la luna y te está hablando, ya ves, el cáliz de la vida. Te está diciendo que tomes el cáliz de la vida, que tomes el buen camino, sobre todo, que no te enredes en cosas como maldiciones de que yo maldigo o yo quiero esto mal para una persona, que no es tu caso ni mucho menos, ¿no? Pero que a veces en un momento de enfado o lo que sea se dicen cosas. No, no llegues a eso, no lo necesitas. Mira, tienes la sanación. Tienes la sanación del gran poder. O sea, entonces, quédate tranquilo, quédate tranquila, que todo el que haga mal en esta vida lo va a pagar. Y lo va a pagar. Y tarde o temprano la vida es un boomerang. No la hagas, no la temas. Es un... También, ¿no? Lo que nos quiere decir también las cartas de Nostradamus. Mira, nos habla de la torre. Aprender. Aprender. Nos está hablando de aprender, que a veces incluso en tus mismos aprendizajes se han visto caminos como cortos, se han visto como bloqueados a veces en tu aprendizaje de la vida. Y has dicho, pero ¿por qué a mí? ¿Por qué me tiene que pasar esto? Son vidas pasadas que a veces vienen con karmas y vienen con cosas feas que nos han hecho. Pero ves, tienes aquí al ermitaño, al pensador. Y en ese momento lo que tienes que hacer es eso, retirarte por un tiempo, vivir tu vida en soledad, si hace falta, para luego regenerar energías y salir al mundo con una sonrisa y con la potestad de que todo está bien, de que lo pasado pasado está y vengo con otra energía, señores. Estoy aquí en el mundo para ofrecer, para ayudar, para alimentar la alegría, para ayudar al niño pequeño, para atender a mis mayores, ¿entendéis? O sea, esa es la sanación, ¿no? Y luego está lo que es el carro, el mundo, por decirlo así, ¿no? Lo que te envuelve a ti y lo que te depara el mundo para ti, que te deparan cosas muy buenas porque esta energía que tú estás emanando, estás emanando, esta energía que estás haciendo, ese camino, estás haciendo cosas buenas para recibir cosas buenas porque eso son energías. Por eso ese es el llamado, ¿ves? Sale la carta del sol, ese es el llamado que te está diciendo las cartas de Nostradamus que sigas por ahí, que no lo dejes de intentar, ¿vale? Porque aunque la vida a veces nos pone tropiezos o incluso nos junta con gente no deseable o que tiene bajo astral, ¿vale? Tú sigue con tu sonrisa, con tu positividad, con abrir las ventanas de tu casa, con tener alguna flor que otra, que se escuche la música, que una sonrisa es lo más bonito y ese es el motor de la vida, una sonrisa. Mirar a los ojos, el abrazo, sincero, eso es una energía que ni las mejores ni los mejores medicamentos pueden dar en este mundo. Un abrazo sincero, mirarte a los ojos, que te mire a los ojos y decir, yo estoy aquí, yo estoy aquí, yo no me he ido, ni me voy a ir, yo estoy aquí, ¿vale? Es una carta de apego a tus mayores, a sincerarse contigo mismo y decir, bueno, pues si tengo que perdonar para sanar, voy a perdonar, yo no puedo seguir sufriendo por un amor que no me ha querido bien, yo no puedo seguir sufriendo por una persona que me hizo mal en el trabajo, eso hay que sanarlo, no se puede vivir con la ira o con el rencor de estar ahí siempre como es que esta persona me hizo daño, es que esta persona, es que eso es un bloqueo en tu camino y no te deja andar, eso también te dicen las cartas de Nostradamus, que tienes que liberarte y la manera de liberarte es perdonar, aunque ahora me dirás tú a lo mejor Acuario, sí, bueno, pero es que hay cosas que no se pueden perdonar, ya lo sé, pero mira, te está hablando la carta del Cáliz, perdona de corazón, perdona y olvida y sigue tu camino porque no somos nadie para juzgar nosotros mismos, nosotros en fin y al cabo somos seres, seres que estamos aquí de paso, el Señor, el gran poder que tenemos en la luz, Él será el encargado de poner a cada uno en su sitio, o sea que nos habla de liberación, nos habla del amor, nos está hablando de gente que llegará a nuestro camino con felicidad, con propósito de unirse en sentimientos, sobre todo, da lo mismo ahora Acuario, si tienes más, si tienes menos, tú tienes una riqueza, y sabes que es tu buen corazón, ese es el buen corazón, esa es la luz que no debes de perder nunca y ese es el llamado que también, mira, si ves la carta de compartir, comparte lo que tengas, da luz a quien no tenga, a quien tenga oscuridad, o sea, son cartas muy bonitas y muy sabias, aunque te sale la carta esta que es la carta en llamas, te está hablando de miedos, te está hablando de inseguridad, a veces de no saber qué hacer con las energías malas, pero cuando te vengan cosas así, también el llamado de las cartas de Nostradamus te está diciendo que te liberes, que sonrías, que mires al cielo, con gratitud y que seas agradecido contigo y con los demás, ¿vale? Aunque a veces tengas la energía del agua que es la luna, como escorpión o cáncer, por ejemplo, es normal, a veces hay bajones de sentimientos o simplemente recuerdos de personas que a lo mejor ya no están contigo, que te han hecho mucha falta, que te siguen haciendo mucha falta, pero sin embargo, pues no están, pero sí que están dentro de tu corazón, están y nunca, nunca te han dejado, nunca, porque por mil cosas que pasen en la vida siempre van a estar, son personas tan importantes en tu vida que jamás se van a ir de tu lado, jamás se van a ir de tu corazón, porque las amas tanto, las amas tanto que en el tiempo ni todo lo que tiene que venir puedes olvidarte delas de estas personas, porque es un sentimiento que va cruzado ya hasta con esferas de otro mundo, por decirlo así, nunca olvidarás a los seres queridos porque los seres queridos no se olvidan de ti, te protegen, te ayudan, hasta te diría que te arropan a la noche, son sensaciones a lo mejor te nostradamos un poco exageradas, tal vez no sus mensajes, pero son seres de luz muy queridos para ti, que te arropan en la noche, que te arropan en los sentimientos, que te dan esperanza, hasta te abren los ojos a veces de cosas que van a suceder, te dan como mensajes, como llamadas, dan letras en sueños también, y eso está muy bonito, está muy bonito, la verdad que sí. Es una energía de luchar, es una energía de salir para adelante, es una energía de ser simpático, simpática, de tener una sonrisa, de ayudar al prójimo, de compartir lo que tengas, eso es un bien preciado, Acuario, que solo a ti, solo a ti, en este mensaje de las cartas de Nostradamus, te lo quieren dar, y tienes el mundo, y todas las facetas que tiene la vida para ti, para que empieces a caminar en ese sentido. Acuario, este era el mensaje que quería darte las cartas de Nostradamus para ti, y así lo hemos hecho. Muchísimas gracias por estar un ratito aquí conmigo, vale, ya iremos hablando de muchas más energías como ya sabéis, os agradezco en el alma de verdad que sí que estéis un ratito más conmigo, que sois muy muy generosos conmigo, muchísimas gracias, y la luz esté siempre con vosotros, la comparto.